¿Qué es el fotógrafo? Siempre quise ser fotógrafo, es una de esas fantasías que tenía desde niño y empecé a estudiar periodismo, también con este afán de conectar con las personas y de contar sus historias y de generar empatía. Y poco a poco la fotografía y la cámara fueron tomando más espacio en mi vida. En los últimos cinco años me terminé yendo a vivir a Nueva York a hacer justo un programa de fotoperiodismo y fotografía documental siempre con la misma intención de contar las historias y de involucrarme con las personas y todo lo que sucede en la sociedad. Y nace a raíz de un viaje a México que termino, digamos, de casualidad en el estado de Hidalgo que es a tres horas y media manejando de la capital, de México DF y encuentro un simulacro de sobrecruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Me pareció que era una forma novedosa de contar o de interpretar el drama de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México y cómo se ha banalizado, cómo se convierten en historias cotidianas. Empecé a reunirme con diferentes editores y escuché una respuesta que creo que fue lo que me pareció más interesante, que era que ellos no publicarían esas historias porque la gente iba a pensar que es de verdad. Lo que más me conmovió, lo que más me impactó fueron los estudiantes de ciencias forenses, ¿no? Jóvenes entre 18 y 20 años estudiando cómo lidiar con una guerra interna, ¿no? Cómo lidiar con la brutalidad del narcotráfico y los grupos paramilitares que están en el país. Curiosamente, lo que van a ver ahora en la muestra es justamente ese proceso de entender que este es un medio absolutamente voluble y maleable y que no solamente es la foto lo que importa, sino cómo la consumimos, ¿no? Bueno, en el 2014 empieza, digamos, esta especie de recolección o este proceso de documentar diferentes escenarios en México. básicamente iba por trabajo y me tomaba siempre una semana o dos para buscar estos escenarios. Primero, esta recolección de escenarios simulados en las cuales trato de abordar un poco el tema de la guerra interna en México y la violencia. Trato de expresar cómo la violencia se vuelve una forma tan cotidiana hasta el punto que son juegos quizás un poco perversos, ¿no? Y por otro lado, hay una colección de imágenes termostáticas que fueron hechas con una cámara creada originalmente para uso militar, ¿no? En los 70s el infrarrojo es creado para detectar dónde está el enemigo. Son imágenes tomadas en el estado de Guerrero donde secuestraron a los 43 estudiantes y es una forma de tratar de abordar el tema, ¿no? Esta especie de anonimato que todo el mundo busca, el miedo de lo que significa estar ahí expuesto al narco y de generar retratos que mantengan el anonimato pero aún así busquen este calor humano, ¿no? En total son 20 fotos de gran formato, de un metro por 66 centímetros y esas son las simulaciones. Y 18, entre 18 y 20 imágenes termostáticas que son en un formato mucho más pequeño lo cual te exige acercarte para apreciarlas, ¿no? Te exige generar esa intimidad con las fotografías ese espacio solamente para mirarlas y tratar de leerlas, ¿no? Soy Sebastián Montalvo Gray, fotógrafo y estoy presentando mi proyecto Synapsys en la sala Luis Miro Quesada Garland del 24 de agosto al 21 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!